El dictamen no la hay El dictamen no la hay Ya estamos de vuelta con ustedes, espero que hayan disfrutado de estas imágenes Que nuestro compañero Teodoro Castro ha tomado con el dron del dictamen Ya saben que también tenemos nosotros el dictamen dron Y precisamente ya se realizó un recorrido en lo que nuestro compañero Teodoro Castro Pudo hacer estas tomas para que usted pueda disfrutar de lo que es esta zona Conurbada, Veracruz, Boca del Río y este Coloso del Virginia Bueno, continuamos con lo que va a ser el partido de hoy Felipe, tú cómo crees que Veracruz pueda salir Podrá aprovechar su localía Además el clima que se está viviendo hoy precisamente en esta zona conurbada Que es un calor intenso en el que ya se supone que los jugadores deben de estar acostumbrados Sí, digo, acostumbrados en buena medida Hay que recordar que al final de cuentas el calor es para las dos escuadras Normalmente el horario, Veracruz luego entrena muy temprano De pronto un poco tarde, no entrena normalmente a esta hora Porque evidentemente sería desgastar al equipo durante toda la semana Y llegar fundidos a la hora de este encuentro Pero sí, yo creo que Veracruz es el que tiene que hacer el gasto Y Veracruz, por naturaleza misma, por lo que le hemos visto al técnico Carlos Rinosos Es un equipo que va de manera desparpajada al frente Sabe jugar de media cancha hacia el frente, de tres cuartos hacia adelante Es un equipo muy ofensivo que tiene muchísimas alternativas Muchísimas maneras de atacar Y como lo ha venido haciendo Yo creo que si Veracruz sale como contra Chivas Con esa intención de ofender inmediatamente al rival Y lo logra, muy seguramente que Chiapas se tendrá que abrir de manera forzosa En Chiapas también hay calor Evidentemente ellos no desconocen este tema Pero el calor que estamos sintiendo en los más recientes torneos La verdad es que ha sido impresionante Y Veracruz me parece que puede sacar raja de este factor Digo, aunado a que si le apagan el clima también al equipo de Chiapas De su vestidor Pues seguramente saldrán mucho más beneficiados Oye Felipe, no le apagaron el clima Se descompuso, ya dejó de funcionar Fue casualidad No, no, no fue precisamente eso Bueno, Julio ¿Cómo esperas tú que salga el equipo de Veracruz? Tu equipo que desde años ya tú has seguido ¿Cómo consideras tú que va a salir? Y sobre Melitón Platícanos un poquito Sí, no, Melitón le va a llover Él no va de inicio Obviamente las entrevistas que dio ayer De hecho las presentamos hoy en el dictamen No salen publicadas Ayer dice No, es que yo no sé si no voy a jugar Yo solamente obedezco órdenes Yo me equivoqué, güey No hombre, carnal Y te dicen No, pues estoy visco Tiene una manera muy particular de contestar Mucha gente dice que es muy agrandado Digo, ya cada quien califica a las personas No, yo creo que va Sergio García el día de hoy Porque Sergio García dice No, yo sí voy a iniciar Dice Y siempre me toca jugar contra mis ex equipos Y ahora le va a tocar estar ahí El maestro Reynoso presentó otra alineación el día de ayer Presentó al Manny García Que él inició en Orizaba como lateral por derecha De repente lo pusieron como lateral por izquierda Y ha hecho las cosas bien Mi respeto es para el Manny García Porque es un chavo que lo criticamos Pero feamente Porque no daba una Porque no daba un centro Porque se caía Esos son de los jugadores que era gusto hablar de ellos De cómo se han superado Tipo la Jung Digo, guardando las respectivas proporciones Pero el Manny se ha recuperado muy bien Va por derecha Leobardo Y Horacio Cervantes en la central Horacio Ex Jaguar lo mismo que Sergio García Porque el lado izquierdo Darwin Chávez Que de hecho De paso Bueno, su papá jugó en Veracruz Y estaba emocionado su papá Porque debutó aquí Y su hijo ya juega acá En el medio campo Bueno, pues estará Arribita Jugando por la derecha Hasta donde supimos Fernando Meneses Que el maestro lo ha ocupado por las dos bandas Digo, por la media izquierda Y por la media derecha Edgar Andrade Estará precisamente En la contención Y ahí es donde empiezan los movimientos Bueno, ¿quién va a jugar por izquierda? ¿Albin? ¿O quién va a estar en la contención? Porque, bueno, pues falta Paganoni que se fue expulsado Utilizó a Aníbal Zurdo, por ejemplo Junto con Julio Furch Entonces Son de las incógnitas Que el maestro deja ahí Porque además Trabajó un día antes Con Alejandro Berber Entonces El once Todavía está en duda El maestro siempre Nos deja con esas duditas Incluso poniendo a cuatro jugadores A hablar en entrevista A ver Julio, vamos a aprovechar A los aficionados Bueno, no quieren hablar Vengan a hablar de los ciburones No les da pena Bueno Ya está llegando la afición Sí, verdad Ya está llegando la afición Esperemos que sí se llene el estadio Vemos que las entradas Se ven un poco lentas El partido pasado Con lo que fue Chivas Esperábamos nosotros Que eso Bueno, estuviera Lleno de aficionados Y sin embargo Pues fue poco a poco Que llegaron Y ese día Pues vemos muy baja La llegada de la afición Sí, es poca Porque es Digo, con todo respeto Para jaguares de Chiapas O sea, no lo mismo jaguares Que chivas Chivas le subieron A 250 pesos El más barato Entonces, digo La gente sí agarra Y se va aquí atrás Y se echa sus chelas Y ahí no pone peros Pero cuando es para el fútbol O por otra cosa Sí les duele el codo ¿No? Pero este Va a venir la gente Sobre la hora Muchos aficionados Salen de la escuela Salen de trabajar Entonces vienen corriendo Y se salen 20 minutos antes Checan ahí Al ras Para venir Y comprar su boleto Y digo Las taquillas están Estuve Parte de la mañana aquí Precisamente aquí afuerita Y veía que Llega gente en su automóvil Un taxi O viene caminando Compra su boleto Y se va Entonces A lo mejor No es un lleno Así hasta las lámparas Y demás Pero yo creo que Sí va a haber una buena entrada Independientemente Del rival que sea Bueno, Julio Te interrumpí En el momento Que estabas platicando Acerca de ¿De qué se podía esperar Del equipo? Ah, del equipo de Veracruz Este El día de hoy Pues este Yo creo que Veracruz hoy Saca el triunfo Digo Apretado quizá Porque ya lo decíamos Chiapas no es un flan Muy bien dirigidos Con los equipos de la Volpe Digo cuidado Son esos Que no te dejan Ni un palmo de terreno Están ahí apretando Muerden Pegan Y por ejemplo En la condición con G.U Cuidado Va a ser apretado el partido Yo creo que Veracruz Gana Si gana Pero por un gol Si va a estar Muy interesante el juego De hecho Me llama la atención Para disfrutarlo Para Porque si creo que va a ser Un muy buen partido Tiene que ganar Está en casa Y tiene que sacar los puntos Efectivamente Como tú mencionaste Desde hace un momento Veracruz Veracruz todavía No se salva del descenso Y tiene que Seguirle echando ganas En este torneo Para poder Dar mejores resultados A su afición Que por cierto Felipe Comentábamos Hace unos momentos Que Pues se tocó La tiburomanía Platícanos Esa Esa etapa En la que Bueno Nos tocó Porque fue cuando Yo inicié En deportes Que viajamos Algunos otros estadios Si Bueno Esa etapa Es una etapa Mágica Es una etapa Que la verdad Muy seguramente De los que Nos tocó estar No lo vamos a olvidar Porque Era Un furor Impresionante Fueron casi 15 años Sin fútbol En este puerto De Veracruz Y evidentemente Cuando regresó A la primera división Fue una locura Similar a lo que De pronto El equipo Mostró El torneo anterior Cuando Los boletos Estaban prácticamente Vendidos Al abrirse las taquillas El primer día Cuando la gente Todavía hizo filas Hizo campamento Una noche antes Para ver el partido Y bueno Similar Obviamente Las comparaciones Son odiosas Pero más o menos así Aquella Fue una situación Totalmente mágica Porque además Teníamos un equipo Muy pero muy limitado Un equipo que jugaba Más con el corazón Más con la garra Con la actitud Que este equipo Que era Totalmente superior Posiblemente en calidad Posiblemente en cuanto Al sueldo Y bueno Fue una etapa Muy bonita Que ojalá Ojalá se vuelva a repetir Es muy complicado Porque en aquel entonces Hubo un ayuno futbolístico Muy prolongado Y esto dio como resultante Este fenómeno Ahora es diferente Yo creo que Los tiempos han cambiado Me parece que es un equipo Ya remasterizado Un equipo que se promueve Más en redes sociales Es un equipo Que se transmite Más por radio Que se transmite Por televisión Y que de pronto A veces la gente Si tiene flojera O si no tiene A lo mejor el dinero Para el boleto Lo espera Lo ve por Por el internet En fin Pero bueno Me parece que Este equipo Lo que mostró El torneo anterior En cuanto a su afición Me parece que respondió A las expectativas Esperemos Que para este Segundo encuentro Aquí en casa El equipo vuelva a ser El mismo En cuanto a afición Se refiere Y que puede emular Lo que hizo El torneo anterior Julio El jugador a seguir Tanto de tiburones Como de jaguares De Chiapas ¿Quién sería? Yo Fíjate que Quería comentar algo Lo que decía Felipe De la tiburomanía Así nada más breve Ayer la golpe Inmediatamente se remontó La tiburomanía Dijo Jorge Comas La época de Jorge Comas Yo no vengo Hace muchos años Él es muy amigo Del Che Siles Siempre llega a su restaurante Y demás Pero cuando él vino Veracruz estaba en primera división Y vino como visitante Vino cuando estaba Con la selección Entonces Lo que decía Felipe Es muy cierto Digo la tiburomanía Fue esa parte Se fue esa parte Porque era otra época Y lo de ahora Pues es Muchos chavos Que se dejan llegar Lo que decía Felipe Por las redes sociales Que ven de repente No que Julio Furch Está guapo ¿No? Las chavas No 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 Este No hombre Furch O sea Es otra época Antes era más fútbol Ahora es más bluff Más yo me tomo la foto Con el jugador O sea Era otra época distinta Y realmente Para llegar a eso Yo creo que nunca Pero bueno Digo respeto Todas las Todas las Todas las generaciones Porque me ha tocado Estar en todas las etapas Incluso en la primera división A Jugador a seguir Obviamente Ahora sí que El jugador que está En el ojo de Huracán Es un surgido de River Que festejó el título De River En la Copa Libertadores Que es el Keco Villalba Pero Estará en la banca Pero hay un jugador Que a mí en lo particular Me llama mucho la atención Es Joe Corona ¿Por qué? Porque es su debut Con el Veracruz El México Estadounidense Salvadoreño Que debuta ¿No? El día de hoy Entonces Yo particularmente Pondría el ojo A este jugador Porque A mí me parece Esos futbolistas Que no son tan dotados Pero que son Que de repente Te agarran el balón Tipo un GU Que disparan bien De fuera del área Yo le pondría mucha atención A él y Alvin Porque Alvin son esos jugadores Flojones ¿No? Que agarra Y como que trotan Y de repente Te agarran No sé Te hacen una mague Y te hacen una jugada Tipo Felipe García En sus buenos tiempos Que nada más Que Felipe corría más Pero bueno A ellos A ellos a seguirlos Y por Chiapas La verdad Pongan atención a GU Porque presiento Que nos Bueno Vacuna al tiburón Sí, sí, sí Vacuna al tiburón Bueno pues Quiero agradecerles Que hayan estado Acompañándonos este día En este tercer programa De Ante Estar a Tiburón Y esperemos Verlos nuevamente Gracias Julio Gracias Felipe A la orden Gracias María José Gracias Felipe Y que se mejore tu mamá Gracias, sí Ojalá Así sea Bueno me despido Pero no sin antes Enviar un saludo A las personas Que nos ven Por el dictamen online En Ensenada, Baja California En Jalapa, Veracruz Así que ya saben Un saludo a todas esas personas A Monterrey Porque nos están siguiendo También en distintos puntos Donde hay aficionados De los tiburones Y queremos agradecer También a V1 Por las facilidades Que nos han otorgado En este set Que hemos instalado En las Yelas Dice Julio Bueno y también A la estética Andy Santos Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima El dictamen online ¡Gracias! 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 ¡Gracias!